¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estábamos ahí como familia en misión en La Haya, luego nos mandaron a Harlem y ya los últimos años antes de casarme a Ámsterdam. Sí, yo me llamo Adrián, soy el segundo de 14 hermanos. En el año 1995 mandaron a mis padres también de misión, pero a Alemania. Estuvimos en Nuremberg, 11 años, hasta que empezó esta nueva misión que se llama Misión Ad Gentes. Como dice el nombre, es una misión medio de los paganos, de un pueblo pagano. Estamos en Chemnitz desde hace 16 años. Y eso tengo 34 años y estoy casado con Raquel, lógicamente. Tenemos siete hijos, los que nos ha dado el Señor. Y ahí seguimos. Pues eso, como dices, hemos nacido prácticamente en la iglesia, somos del camino neocatocomenal y hemos vivido así toda nuestra vida. Y en especial por la forma de la misión, que es una cosa muy especial, si donde estás mucho más arropado por la familia, por una comunidad cristiana, frente, digamos, a los peligros que hay, pues fuera, en la calle, sí de perder la fe, al fin y al cabo, te protege mucho. Y así hemos ido creciendo y nos conocimos en el año 2008, exacto, fue dos años después de que empezara esta misión Ad Gentes, esta nueva misión. Nos conocimos en Italia, en una convivencia, que era con Alemania, Holanda y Francia. Entonces ahí nos vimos, empezamos a hablar y sí, veíamos que nos gustábamos y pues ahí empezamos, digamos, lo que es la relación. Estuvimos cinco años juntos, viviendo una relación a distancia, ella en Holanda y yo en Alemania. O sea, viajábamos siempre yo a Holanda, ella venía a Alemania. Y así estuvimos cinco años juntos hasta que decidimos casarnos, porque veíamos que el Señor pues nos llamaba para estar juntos, para, sí, hacer un matrimonio, crear una familia cristiana. Pues ella, digamos, ella pertenecía a la misión Ad Gentes de Ámsterdam, de Holanda. Yo a la misión Ad Gentes de Chemnitz, entonces, claro, la decisión era solo dónde queremos vivir o dónde podemos vivir, dónde el Señor, digamos, abre las puertas. Y yo seguía, o sea, estaba en mi último año de estudio, estaba sacándome el máster. Entonces, claro, decidimos seguir viviendo, digamos, en Chemnitz. Y claro, nosotros tenemos, digamos, catequistas, pues que también nos tienen que dar una palabra y decir o preguntar si estamos dispuestos a seguir juntos como matrimonio en esta misión. Porque esta misión, digamos, no te manda una persona cualquiera, sino es el Papa que tiene que certificar, que te tiene que enviar con una cruz, digamos, que tenemos de la misión. Entonces, tenemos una audiencia con el Papa en el Vaticano, con muchas familias, porque privada es imposible ya, hoy en día. Y ahí es el Papa, digamos, o sea, la Iglesia que te manda, digamos, a este lugar como familia. Nosotros, individualmente, ya nos envió con nuestras familias. Y si te casas, digamos, si tienes una mujer, luego un marido, pues vas junto, digamos, con esa persona y el Papa a la Iglesia te manda de misión. Sintiendo la llamada siempre, ¿no? Porque la sentíamos, porque luego hay otros que abajo no la sienten. Pero nosotros dos sentíamos la llamada, habíamos tenido la experiencia y estábamos muy agradecidos por la vida que nos había dado Dios. Como hijos de nuestros padres que habían sido enviados, que vivimos tantos dones y tantas gracias que se te da cuando estás en misión. Y sentíamos que Dios también nos llamaba a eso, también para nuestra familia, ¿no? Y ahí empezó todo, digamos, nuestra vida. Chemnitz está en el este de Alemania. Se llamaba antes la ciudad de Carlos Marx, el comunista, digamos. Y pues es una ciudad, digamos, bastante extrema. Hay muchas personas de derechas, muchas personas de izquierdas, muchas confrontaciones entre las dos partes. Hace 16 años no había prácticamente gente extranjera, eran solo ellos entre ellos. Ahora, con todo este problema de las guerras, los sirios, los ucranianos también que han venido, pues ha ido internacionalizándose, digamos, esta ciudad. Pero sigue, digamos, sí, es una ciudad pobre en sí. Hay muchos edificios caídos. Se ven las calles en la forma de vestir también de las personas, ¿no? Que hay una pobreza no solo de material, sino también, pues, espiritual del alma. Donde solo hay unos 4 o 5% bautizados, es decir, la iglesia es muy pequeña. Las cinco parroquias que había ahí en la ciudad han tenido, digamos, que juntarse todas porque no se mantenía. Y, pues, ahí, digamos, somos de una mayoría en el sentido de que somos un pueblo muy grande, porque somos muchas familias ya ahí, 24 casados, con muchos hijos, más de 60 hijos. Y, entonces, ahí, pues, el Señor, digamos, va formando un cuerpo, un pueblo del Señor para poder ser sal, luz, lo que dice también la palabra. Después de cuatro meses de casados, se queda embarazada Raquel, del primero. Y ya cuando nace, termino el estudio, empiezo a trabajar. Yo trabajaba ahí en la universidad como ingeniero mecánico. Y, pues, la verdad que iba bien en ese sentido, ¿no? O sea, la familia iba creciendo. Después del primero, llegó enseguida la segunda, que se llevan solo dos semanas. Y después el tercero. O sea, sí, 12 meses y dos semanas, claro. Después enseguida el tercero, la cuarta. Ahí ya decidimos mudarnos. No, yo veía, nosotros veíamos que el Señor nos estaba dando de todo, porque teníamos un coche muy bueno, un trabajo bueno. Nos mudamos a un piso enorme, bastante grande. Y veíamos, pues, que el Señor nos estaba dando, de verdad, regalando de ciento por uno, no lo que se dice. Y, pues, eso, así con los primeros cuatro. Y después del quinto, después llegó el quinto. Y ahí ya de repente empezaron, pues, problemas, lo que se suele decir, más bien precariedades en la vida, ¿no? O sea, de repente veíamos, pues, que el Señor, digamos, permitía que caigamos en una precariedad material, precariedad de dinero. Nos llegaban, vamos, muchas cosas para pagar, repentinas, digamos, accidente con el coche, pequeño, pero que costaba mucho dinero. Entonces, nos íbamos, digamos, íbamos pagando por todos lados y nos quedábamos, de repente, sí, con nada, ¿no? Y decíamos, uy, aquí está pasando algo, aquí hay un cambio, ¿no? Y esto sucedió en el momento donde decidimos, en una convivencia que teníamos con nuestra comunidad, de levantarnos otra vez para la misión, que quería decir, digamos, hacer un signo a poner nuestra vida a disposición del Señor. O sea, veíamos que para dar una dinámica nueva a nuestra vida, que estábamos asentados, como dije, que te puedes aburguesar también en la misión, porque tienes buen trabajo, todo lo material, digamos, lo tenías, y entonces dijimos, no, por aquí a lo mejor no va el camino, ¿no? Demos una nueva oportunidad, ¿no? Y entonces el Señor nos llamó, nos inspiró, digamos, a levantarnos, a poner nuestra vida otra vez en manos del Señor y que haga Él, de verdad, de nuestra vida lo que quiera. Y ahí es cuando empezaron, digamos, estas turbulencias en la vida, como decíamos, que nos ha servido, al fin y al cabo, para purificar también nuestra alma del dinero, ¿no? Que es el primer, digamos, Dios que solemos tener en las personas. Y así, pues, se ha ido poco a poco purificando, ¿no? Y esta fue la situación antes, digamos, de que sucediera. Sí, digamos que, o sea, Dios yo creo que desde el inicio nos puso esta llamada, y esta llamada, pues, siempre Dios nos la confirma, pues, a través de esas cosas. O sea, en ese periodo donde Dios nos iba quitando cosas, porque al momento era el dinero, luego era el coche, luego era la casa. O sea, antes de eso, yo, sentimos una llamada fuerte de dejarlo otra vez todo, ¿no? Es decir, el Señor nos llamaba ahora a dejar todo, ¿no? Y ahí es cuando nos levantamos, o sea, realmente, sentimos también la llamada que nos sorprendió. Así que, pues, yo ya estoy en misión. Pero sentí que Dios decía, míralo yo todo lo que te he dado. ¿Estás dispuesta a dejar todo esto por mí? Si crees que me quieres, ¿estás dispuesta a dejar todo esto? Y yo miraría, pues, sí, pero eso era pura gracia, ¿no? Pues, pues, por gratitud. Y yo decía, vale, sí, sin saber lo que significaba, ¿no? Y vinieron todos esos sufrimientos que eran sufrimientos en la precariedad, donde dices, madre mía, y donde experimentas que no tienes fe, que estás agarrado al dinero, que estás agarrado a tener todo bajo control. Y eso fue muy importante, ¿no? Pues, para darnos cuenta, pues, qué estamos haciendo, para qué vivimos, para qué estamos aquí. Para tener todo bajo control o para hacer la voluntad del Señor. Y era ahí, pues, nos, a través de eso, íbamos a ir descubriendo para nosotros quién es Dios, ¿no? Que es lo importantísimo para luego poder dar testimonio, ¿no? Haber vivido las cosas en la carne, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, Dios nos quiere en misión, pero nos tiene que enseñar tantas cosas, haciéndonos vivir esas cosas, ¿no? Y, claro, pues, todo ese periodo. Sí, porque tú ves después en la vida una cosa pequeña, a lo mejor un detalle, que cuando pierdes el sentido de la misión, es justamente cuando te asentas, o sea, te asentas a todo, ¿no? Tienes dinero, tienes, te sobra de todo, tienes todo asegurado, la vida, digamos, no tienes problemas. Y ahí es cuando empiezas a pensar, pero ¿y yo por qué estoy aquí? Entonces, eso, digamos, estas cosas, estas turbulencias de la vida, porque el Señor nos ha regalado, porque es un regalo, al fin y al cabo, para descubrir que estás aquí, estás en Chemnitz, no por tu comodidad, no por trabajo, sino para entregar tu vida, para dar tu vida, por esta ciudad, por estas personas que son paganas, que no conocen a Jesucristo. Y eso es lo que te da el sentido a vivir allí, en la misión. Porque yo no estoy ahí por trabajo, no estamos ahí porque nos vaya bien, sino para dar nuestra vida, que es lo que el Señor nos ha llamado y que siempre es difícil, siempre es un combate, y por eso el Señor te manda esta ayuda, digamos, siempre, si tú estás dispuesto a hacerlo, claro, si el Señor te da también esta gracia, de poder dejarlo todo nuevamente, para que tengas solo al Señor, tener esa experiencia. O sea, no, fue un tiempo donde ya las turbulencias se habían calmado, ¿vale? Ya había pasado ese tiempo y habíamos concluido que, sobre todo en el último periodo de esas turbulencias como Dios iba proveendo, ¿no? En todo, se iban solucionando cosas y nosotros al final teníamos una seguridad de Dios nos está preparando para algo en ese último momento, porque todo era todo, era todo como un poco extremo, que decíamos, es Dios que nos está preparando para algo mayor. Entonces, mi hijo Pablo nació en, en la pandemia, empezó en marzo, ¿no? La pandemia, y Pablo nació en Pascua, en abril. La noche de Pascua. No, en la noche de Pascua, el 12 de abril, que nosotros, pues la pasamos en el hospital y para nosotros fue, realmente lo vimos como una Pascua, ¿no? Ese paso de, de la muerte a la vida, lo vivimos, porque, o sea, un parto, para mí, yo voy tiritando al hospital y eso que me dicen las enfermeras, pero si es el sexto. Digo, no, es justo porque es el sexto, es perfectamente lo que me espera, ¿no? Todo el, bueno, los dolores y todo lo que hay, Y esa también, esa tensión de que si va a salir bien o no, ¿no? O sea, esa muerte y luego que sale la vida, ¿no? Y ahí esa alegría, que ya ha pasado todo, ¿no? Y eso, pues vivimos la Pascua, realmente con eso, ¿no? Lo vimos muy claro. Además, Pablo salió con una fuerza, muy fuerte, que salió con agua, ¿no? Del saco, que manchó, mojó a Adriana, a la matrona, y yo pensé en ese momento, es como un bautizo, ¿no? Y todo esto yo creo que nos preparó, pues para lo que nos iba a venir, que era nuevamente una, era una cruz, pero, con un final, pues que es la vida, que es siempre lo que da la cruz, que es la vida, ¿no? Entonces, nada, yo di a luz, y a los tres días, o sea, yo antes de dar a luz, yo ya me notaba que tenía un bulto en el pecho, pero no le hice mucho caso. Entonces, después de dar a luz, me dice mi matrona, me ve el bulto y me dice, vete corriendo al ginecólogo. Me fui al ginecólogo, tres días después de dar a luz, y este me manda urgentemente al hospital, porque no le gusta nada lo que ve, y en el hospital me hacen una biopsia, y bueno, y de ahí iba todo muy rápido. me diagnosticaron ya una semana después ya de eso, pues que era un tumor maligno, que se llama triple negativo, en tercer estado, y bueno, eso era, suena todo muy mal, pues porque era el peor, peor también tumor del cáncer de pecho. Y además, fue el tiempo de pandemia, donde no podía entrar yo con ella, es decir, yo me quedaba fuera, en el coche, esperando la noticia. Sí, o sea, yo estaba adentro sola, en la primera, cuando me hizo la biopsia, y me miró si era buena o mala. Ahí tuve que ir sola, y se lo dijo a Adrián por teléfono. Y menos mal que llevaba el rosario conmigo, porque tuve que esperar, tuve que tal, y yo pues no puedo hacer otra cosa que rezar. Cuando estés en una situación así, sí, entonces, pero nada, una semana después, pues ya podía venir Adrián, a recibir la noticia oficial, que después queda el peor tumor, y que me esperaba, pues la quimio máxima, ¿no? Que iba a durar cinco meses, quimioterapia, pues de tres meses semanalmente, y a los últimos meses, una quimio aún más fuerte, pero entre pausas de dos semanas, ¿no? Después una operación, y después la radioterapia, para ya concluir, ¿no? Y a la vez me dijeron también, que bueno, que muy probable era genético, Iba a ser genético, pues porque yo tuve a mi madre, que hace 22 años, tuvo el mismo tumor en el pecho, el mismo cáncer, y dijeron, bueno, tú es que eres muy joven, yo tenía 32 años, eres muy joven, tu madre ha tenido, ¿no? Y varios familiares en tu familia han tenido este cáncer, han tenido un cáncer, y bueno, todo indicaba que iba a ser muy probablemente genético, y que si es genético, pues te vamos a, en la operación te quitaremos los dos pechos, y los ovarios, ¿no? Bueno, entonces nosotros con esa noticia, claro, ¿qué pasa en ese momento? Claro, todos los problemas que tú tienes en ese momento caen, ya nada tiene importancia, ¿no? Todo cae, y te cae la, cambia la vida, ¿no? En un segundo se te ha cambiado la vida, igual que tú seas joven, en medio de fundar una familia, porque había nacido el sexto, pues te encuentras de repente con la muerte, ¿no? Delante de la puerta, ¿no? Y, bueno, nosotros como recibimos, o sea, como nosotros espiritualmente cogimos esta noticia, pues, por don gratuito de Dios, en paz, y en aceptación, ¿por qué? Pues por toda la historia que nos pasó antes, ¿no? Estas precariedades en el sentido material, donde lo pasamos mal, vimos quién éramos nosotros, ¿no? O sea, hemos visto, nosotros somos un matrimonio normal, pero con todas nuestras debilidades, con nuestros, ¿no? Nuestros defectos, nuestras luchas, nuestra pobreza, en la fe, en nuestra, o sea, somos pobres, no somos nadie, ¿no? Esto ya lo experimentamos y lo sabemos y hasta el día de hoy lo experimentamos cada día. Pues el ver eso y el ver también en ese periodo, pues que Dios, solo Dios basta, que Él nos sacó de todo eso, solo Él, ¿no? Y toda esta experiencia anterior, pues nos preparó realmente para cuando vino esta noticia, lo primero que dijimos, esto es de Dios, ¿no? Para esto nos ha preparado, es esto, ¿no? Esta cruz viene de Él y esta cruz, pues Él nos ayudará, Él nos ayudará y esta cruz, estábamos seguros porque además tiempo de Pascua, esta cruz tendrá como fin la resurrección, en el modo que sea, yo morir o a lo mejor que yo viva, pero en una resurrección, Y esto lo teníamos, Dios no lo puso así, pero gracias a la experiencia, ¿no? O sea, Dios es tan bueno que nos prepara para las cruces grandes, ¿no? Y lo pudimos vivir así. Sí, importante también decir aquí, pues que Raquel ya ha dicho de la debilidad, ¿no? Que somos débiles, yo me acuerdo que en el tiempo, vamos, que tuvimos anterior, que fue, digamos, una precariedad material, lo pasé muy mal yo, también espiritualmente, ¿no? O sea, perdí la fe total, dije, Señor, esto no puede ser, nos mandas una tras otra, y de hasta dónde, ¿Hasta cuándo? Y para decir que de verdad es donde Dios el poder aceptar, digamos, una enfermedad, porque era una precariedad de vida, era mucho peor, era mucho más, y aún así lo aceptamos los dos, o sea, el Señor nos dio de verdad la gracia de aceptarlo bien, de estar alegres, de estar contentos, de decir, tener la seguridad del Señor, de decir, pase lo que pase, el Señor hace todo bien, no hace nada mal. Mientras que yo en la experiencia anterior, me pasó justamente lo contrario, ¿no? Para decir de verdad que si el Señor te da la gracia, lo puedes aceptar todo, ¿no? Y si no, pues caes en un agujero profundo, que es lo que me pasó a mí. Que yo vea, que te vea, que yo sienta tu saliva en mi ceguera, que hagas con mi polvo barro, que untes con tu barro en ella, que me laves con tu agua y que yo vea. Yo tenía muy claro que me estaba esperando un periodo de sufrimiento, ¿no? En esta noticia, claro, fue todo también tiempo de Pascua, donde los cristianos anunciamos que Cristo ha resucitado, ¿no? Entonces nosotros en este tiempo justo teníamos que anunciar la mala noticia de mi diagnóstico, pero a la vez, ¿no? Gracias al amor de Dios, pues teníamos que tranquilizar a la gente diciendo que no os preocupéis, que yo sé que estoy mal, ¿no? Que mi situación ahora es muy mala, pero yo me siento en paz, yo siento que Dios está con nosotros y que nos va a ayudar. Entonces esto siempre lo teníamos que decir a nuestros familiares, a nuestro entorno, ¿no? A nuestra comunidad y a toda la gente que nos rodeaba. Repetir siempre esto. Y nada, pero como te decía, era un inicio, luego ya era entrar en el sufrimiento y bueno, me esperaban un montón de pruebas para ver si había metástasis o no y bueno, a todo esto acaba de dar a luz, eso de reposo, nada, cero. Yo cada día íbamos al hospital, gracias a Dios, Adian siempre pudo acompañarme. O los médicos no le veían o hacíamos la excusa de que yo no hablo bien en alemán y dejaban siempre acompañarme, ¿no? Para poder entender siempre todo. Entonces bueno, mil pruebas, mil máquinas y tal y al final vieron que tenía una mancha sospechosa en el cráneo y que no sabían si era malo o bueno. Los neurólogos después de tantas pruebas pues ya empezaban a decir que 90% iba a ser eso maligno. Yo sabía que si eso era maligno y ya yo no tenía posibilidades cero, ¿no? Con ese tumor tan malo y en los huesos ya te puedes olvidar. Así que bueno, decidieron operarme y quitarme el trozo. Esto fue ya pues un mes después de dar a luz me dieron una operación que fue larga y difícil. ¿El día? ¿No? Que fue el 13 de mayo. Luego esta operación fue el día 13 de mayo que es el día de la Virgen de Fátima y bueno, un montón de gente rezando un montón de gente rezando a la Virgen de Fátima y yo allí sí que tuve la primera o sea, yo tuve una llamada yo sentía que la Virgen a mí me decía estás tú dispuesta a ofrecer tu sufrimiento por la conversión del mundo, por la conversión de los pecadores, ¿no? Pues lo que ella dice a los pastorcitos cuando ella se les habla. Pues lo mismo para mí, ¿no? Y yo ahí pude decir un sí con miedo pero sentí que también la enfermedad iba a tener un sentido de esa manera. Y nada, me operaron estuve una semana en el hospital y al llegar a casa pues yo experimenté ahí como pues la primera caída, ¿no? El experimentar que la cruz te pesa demasiado y experimentar pues eso, que empiezas a dudar porque yo llegué y claro, me colapsé. Yo llegué en el hospital estaba más o menos bien y eso que con mucho dolor no veía porque la operación estuve como una semana sin ver bien cómo era la cabeza. Llegué a casa y me derrumbé. O sea, yo sentí una noche que me cierro los ojos y yo creo que me muero, ¿no? Me voy. Tuvo que venir al médico y tal. Entonces fue todo como físicamente muy difícil y también espiritualmente yo decía Señor, ¿cómo puedes dar esta cruz tan pesante? Ahora, acabo de dar a luz, dámelo más tarde o dámelo a otra edad, ¿no? Yo hablaba así con el Señor y le digo Señor, es un exagerado. O sea, ¿qué haces conmigo? O pues eso, la lucha de la fe, de decir si yo esto no me lo merezco, Señor, he estado abierta a la vida, me has dado seis hijos, estoy aquí en misión y tú me das una enfermedad me llamas ahora a la muerte dejando a seis hijos, a un marido, ¿no? Pero tú me quieres Señor, o sea, yo no lo veo ahora, ¿no? Esto es la, pues cuando sientes, te caes porque la cruz te pesa demasiado y eso fue la primera experiencia, ¿no? Y yo creo que lo que me ha levantado pues fue la oración de tanta gente, ¿no? Y de eso también tenemos que hablar, ¿no? A ver cómo Dios te da una cruz y a la vez, pues una abundancia de ayudas, ¿no? Nos dio la iglesia que se nos acercó, todos sus sacramentos, o sea, nosotros tenemos en la misión dos curas, Wojciech, un polaco, y Gustavo, un chileno, y el Gustavo era el, el eligieron para llevarnos cada día a la eucaristía, a la comunión, ¿no? Era tiempo de pandemia que nadie podía tomar la comunión y nosotros diariamente, ¿no? O sea, nos dio eso, nos dio la confesión, la confesión general, la unción de enfermos, y, o sea, muchas eucaristías, ahí fue una abundancia de todo que nos ayudó un montón, las palabras, ¿no? El Señor nos hablaba a través de la palabra, ¿no? Siempre nos salía la palabra de curación de enfermos seguida con ir y anunciar lo que os ha pasado. No sabíamos lo que significaba, yo pensaba, me quedaba curar de mi alma, hacerme más cristiana, ¿no? Y ir a anunciar, entonces todo esto nos ayudaba a tener confianza en el Señor porque tenía un sentido. Y luego, ver cómo la familia nos ayudó, yo tengo familia en Holanda, pues todos se organizaron a venir cada mes una, ofrecieron sus vacaciones a ayudarme, ¿no? O sea, yo tenía un niño pequeño que acaba de nacer y enseguida tuve que estar en el hospital, ¿no? Y era siempre dejar a mi hijo, que también fue un sufrimiento, pues a cuidado de cada mes de otra persona, ¿no? Yo tenía que seguir también trabajando, o sea, de 100%, ocuparme de la casa, de mi mujer al fin y al cabo que había que llevarla al hospital. Y que Dios, pues eso, nos ayudó mucha gente, nuestra comunidad, todos los hermanos nos hacían la compra, o sea, Dios ahí nos dio mucha riqueza y mucho, o sea, no nos faltaba de verdad de nada, o sea, yo me sentía casi y nosotros estamos solos porque está Dios, pero si vives en la iglesia y la fe en la iglesia, ahí es donde ves en esos momentos pues lo que hace, ¿no? Que no estás solo de verdad, o sea, estás en un colchón. Después de tres semanas de espera nos dan los resultados y nos comunican que es benigno, no se pueden explicar qué es lo que es, nos han, no, siguieron, hacieron análisis, o sea, la cosa fue a Londres para ver lo que era exactamente y al final nos dijeron pues que no es nada médicamente indescriptible, ¿no? Que era una y sin el cuerpo hay muchas cosas que no se entiende. Una masa que no se puede explicar, entonces ahí nosotros entendimos enseguida que fue a través de la Virgen de Fátima, ¿no? Que nos ha dado, digamos, este regalo. Y nada, entonces, acabado, digamos, ese capítulo pude por fin empezar la quimioterapia y nada, después de dos sesiones de quimioterapia a mí me salió una alergia bestial por todo el cuerpo, o sea, de cabezas, tenía las orejas, el cuello, todo el cuerpo atrás, adelante y los pies con una alergia muy fuerte que los médicos nunca habían visto, o sea, ellos me decían que haya una alergia, o sea, que hay mujeres que tienen alergia como reacción pero así tan bestial nunca lo hemos visto, ¿no? O sea, de hecho, me hicieron fotos, me documentaron como caso extremo, Caso no habitual, excepcional. Y, bueno, tuve que ir a, eran como dos semanas así, o sea, era una cosa insoportable que me tenían que llevar al hospital ya para recibir la cortisona por vena y yo en ese momento pues sufrí muchísimo, o sea, físicamente, para mí era una tortura, o sea, yo decía, no podía estar de pie, me dolía, me, no me arrascaba, no me voy a arrascar porque quería más, no podía sentir, estaba todo el rato así, inquieta, ¿no? y nadie tenía un tratamiento bueno hasta que me dieron ya por vena la cortisona y poco iba bajando. Luego era también la gran precariedad porque me dijeron los médicos, si esto te produce la quimio, no te podemos dar quimio y tú no tienes otra alternativa, ¿no? O sea, este tumor es tan malo también por la característica es que solo te funciona una quimio y si no te funciona, si esa no va, pues se acabó, ¿no? Entonces, claro, era también eso y yo ahí en el hospital pues tuve mi segunda caída, ¿no? Esa caída de que, o sea, Dios nos lo muestra, está todo en los evangelios, ¿no? Jesús se cae y ahí nos enseña de que en la cruz pues uno cae, ¿no? Y yo ahí caí otra vez, ¿no? en el hospital y yo le grité al Señor, le dije, Señor, me estás, me has dado una cruz que yo, vale, tu ayuda acepté, pero estás poniendo piedras para que me pese más, me estás machacando, ¿no? Y yo estaba muy consciente que Dios me había dado como un trocito de su pasión, su pasión fue mil veces peor, pero yo estaba muy consciente, además yo ese año cumplía 33 años y yo me sentí como crucificada, ¿no? Y yo decía, Señor, o sea, acabo de dar a luz, o sea, ahí no habían pasado ni dos meses o dos meses y yo tenía, aquí, que me habían operado, o sea, aquí una cicatriz de 10 centímetros, aquí tenía el tumor que todavía estaba y me dolía, aquí un port, que se dice, no sé cómo se dice en español, pues a través donde yo recibo la quimio y esta alergia bestial por todo el cuerpo, ¿no? Entonces yo sí me sentí como crucificada, ¿no? En ese sentido y no podía hacer nada y me pesaba mucho la cruz, ¿no? Y decía, esto es demasiado, me has dado algo que es por encima de mis fuerzas, ¿no? ¿Y qué es lo que me levantó? Porque el Señor es muy bueno, aunque yo le diga que esto es demasiado, que estoy enfadada, Él tiene tanta misericordia y paciencia que me manda algo para levantarme, ¿no? Me da una mano y tú puedes decidir la cojo o no. Entonces en ese momento fue un sábado y había una eucaristía de nuestra comunidad que yo la pude ver por Zoom y ahí me ayudó mucho pues Dios me dio una palabra, ¿no? La palabra en el Evangelio que era mira la historia como yo te he querido hasta entonces, ¿no? Todo lo que yo he hecho que siempre ha sido bueno y lo mismo es hoy y lo mismo será mañana, ¿no? Y eso me ayudó a levantarme y a ser adelante, ¿no? Y ahí también descubrí que lo del peso de la cruz, o sea, nosotros, Dios, cuando nos caemos no es porque la cruz pese demasiado, sino porque no queremos más la cruz, ¿no? Y empezamos a desconfiar del Señor, ¿no? Dios no me quiere, no puede ser, ¿cómo me va a querer dándome esto, ¿no? Entonces ahí, ahí es donde caemos, ¿no? Pero mira, Dios es tan bueno que siempre nos ayuda a levantar y seguir adelante y es muy importante para, yo cuando hablo de la cruz y hablo de mí, principalmente nada viene de mí, yo soy débil y yo me caigo, ¿no? Yo no tengo la fe, la fe viene de Dios y todo lo bueno y todo, no es porque yo sea fuerte, había gente que me decía es que eres tan fuerte, es que tienes tanta fe, yo digo, no, no es así y la gente que me conoce lo sabe, yo soy débil, yo soy pecadora, ¿no? Pero con Dios la cosa hace así y la cruz, yo experimenté, la cruz se hace, como dice, ligera, ¿no? y llevadera, ¿no? Mi yugo, pues se cumplía esa palabra, ¿no? De llevar la cruz, o sea, en toda la enfermedad fue ligera, ¿no? Y fue tan sorprendente y nos daba tanta alegría, o sea, nosotros en nuestra casa vivíamos en todo ese periodo, ¿no? Que yo iba a la quimioterapia, llegaba a casa, a descansar, estaba, ¿no? Muerta y luego la vida continuaba, los niños iban al cole y tal, ¿no? Pero en nuestra casa se respiraba un ambiente de paz, de tranquilidad y de alegría, una alegría que antes no habíamos tenido, ¿no? Y eso era donde Dios, es como si Jesús hubiese, estaba viviendo con nosotros, ¿no? Se acerca mucho más y está allí, ¿no? Jesús y la Virgen, que la Virgen, no sé por qué, desde que nos hemos casado nos persigue, la Virgen nos persigue, yo siempre se lo digo, está con nosotros, pues como son las madres, ¿no? Que siempre viene cuando tenemos un problema y se dan totalmente y así lo hemos vivido y esta alegría la gente lo veía, ¿no? En nuestro entorno, no solo nuestra comunidad, nuestra familia, pero también nuestros vecinos que son paganos y no saben nada, pues nos miraban, ¿no? Y yo voy al hospital y las mujeres se acercaban a mí y me decían, ¿tú por qué estás tan tranquila? ¿no? O sea, yo era la más joven, pero con diferencia y la que tenía seis hijos, yo era famosa por tener seis hijos, ¿no? Entonces todos me miraban y veía que yo iba ahí con tranquilidad, ¿no? Y esto de anunciar, ¿no? La buena noticia de que Cristo ha resucitado, o sea, yo decía, es que Cristo ha resucitado, yo me encuentro en un, o sea, esta enfermedad me ha llevado a un, a un, al sepulcro, ¿no? A una situación de muerte y me he encontrado que el sepulcro está vacío, que Cristo vive, ¿no? Porque lo siento en mí, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, vamos, llena de vida. De hecho, mi matrona, que es pagana de toda la vida, en un momento dado me ve por la calle y yo ya con la quimioterapia se me cayó el pelo, o sea, yo se fría todas las consecuencias físicas, ¿no? Me cayó el pelo, tuve el pañuelo y tal y ella me dijo, te he visto más viva que nunca, les he sorprendido un montón, ¿no? Y ella no sabía lo que significaba ni nada, ¿no? Pero ven cosas cuando estamos en la cruz y la aceptamos, ahí es donde de repente somos un foco y somos luz, ¿no? Por eso es tan importante no tener miedo al sufrimiento y, porque ahí está Dios. Y, y eso, pues, pudimos seguir la quimioterapia y en un momento dado, que era el 5 de agosto, me llama una hermana de mi comunidad y me dice, Raquel, que la virgen de Fátima, pelegrina, va a venir a Chemnitz, va a venir mañana, ¿no? Y digo, ¿cómo que va a venir? ¿Cómo que la? Yo no sabía ni existía, ¿no? O sea, hay una virgen de Fátima, pelegrina, especial para Alemania, que la bendijo Juan, no, Pablo VI, Pablo VI, para Alemania, por el tema de la guerra y tal. Y esa noche, pues, sus vecinos, esta hermana, la iban a coger en su casa para el día después, ¿no? Son parroquianos de esta parroquia de Chemnitz, llevarlas a la parroquia para que tuvieran una aceleración con la virgen. Entonces, nosotros esa noche podíamos irnos a casa de estos vecinos a tener una oración con ella allí. Estaba la virgen de Fátima y dos reliquias de los santos pastores de Jacinta y Francisco. Y nada, fuimos allí, nos arrodillamos, rezamos el rosario y pedimos a la virgen, bueno, primero que ofrecimos todo, todo el sufrimiento por la misión, lo veíamos muy importante, ofrecer todo por la misión de Chemnitz y varias cosas, pero luego también por mi curación, si así Dios quería, ¿no? Y nada, luego nos fuimos a casa y fue un momento muy, sí, muy bonito, donde yo sentía a la virgen muy cerca. Y nada, dos semanas después de esto, yo tuve una revisión y vio que el tumor había desaparecido, o sea, que ya no estaba el tumor y bueno, dijeron los médicos, vale, estaba sorprendida, sobre todo que había pasado tan rápido, a mí me esperaba todavía terminar la primera sesión de quimio y continuar una más fuerte, ¿no? Había pasado como a mitad y nada, pero dijeron, bueno, estas cosas pueden pasar, tiene usted mucha suerte, le ha pasado lo mejor que en tu caso te puede pasar, ¿no? Bueno, nosotros teníamos clarísimo que Dios no había dado ese regalo y en ese mes, agosto, también nos vino la buena noticia de que no era genético, ¿no? O sea, que estaba, yo tenía todo en contra y de repente resulta que no es genético y el médico de la genética nos vino sorprendísimo diciendo, pero no es genético, ¿no? Y me dijo, tenéis mucha suerte, tenéis mucha suerte, ¿no? Y bueno, pues otro regalo del Señor, ¿no? Que bueno, algo ha querido así, que yo estuviese bien, no sé, y sí, esto fue en agosto, terminó, bueno, terminé el resto de la quimioterapia hasta finales de octubre, fue mi última sesión y luego en noviembre me operaron, no me quitaron nada, como me habían dicho, No hacía falta porque no es genético, no me quitaron ni el pecho afectado, porque había desaparecido el tumor, solo me limpiaron la zona para ver si había algún resto o algo, ¿no? Entonces me lo limpiaron, lo analizaron y vieron que efectivamente no había nada de nada, ningún rastro y tal, tampoco tenía ningún alinfático afectado ni nada. Entonces, sí, entonces, en diciembre ya tuvimos la última charla con el médico y nos dijo que, bueno, clínicamente yo estaba curada, ¿no? Y me esperaban, pues bueno, ya todos los controles y tal. Luego yo todavía en enero me esperaba una radioterapia que era un mes cada día ir a eso, ¿no? Y eso, bueno, pues lo ofrecí todo por la misión también. Entonces, en diciembre todavía del 2020 yo le pido a la Virgen que me dé un signo para que me diga, que me confirme si lo que me ha pasado ha sido un milagro y si ha sido por intercesión suya. ¿Por qué? No porque yo quiero saber, necesito saber que ha sido un milagro, no es por eso, era porque yo sentía, digo, a ver si es un, me empeñaban las, empezaban las dudas, a ver si es una cosa mía, yo aquí estoy ofendiendo a Dios, me empezaba así como una lucha interior, ¿no? Y le pide ese signo a la Virgen que luego, pues el 1 de enero que es día Madre de, Madre, María, Madre de Dios y Madre Nuestra, me entra la regla. Entonces, ¿por qué esto es un signo fuerte? Porque en esta charla también de, ¿no? Última charla en diciembre con los médicos, ellos también me dicen que, bueno, a mí se me cortó la regla absolutamente con la quimioterapia y me dijeron que como he recibido la quimio máxima, la más fuerte, pues podía ser o que no tenga nunca más hijos o que a lo mejor en varios años me podría volver la regla y podría tener la oportunidad de tener hijos otra vez, ¿no? Yo en ese sentido yo estaba muy tranquila, ¿no? Pero el 1 de enero me entra la regla, ¿no? Y que los médicos me decían, estaban sorprendidos nuevamente, nuevamente, pero me decían eso es un buen signo y es un signo de que tu cuerpo está bien, que está ya recuperado, ¿no? Muy rápidamente, pero para mí fue un signo muy fuerte de que la Virgen que me había dicho sí, fue un milagro y para adelante, o sea, tú de momento pues todavía sigues aquí pues con lo que te espere, ¿no? Pero ya eso era un capítulo y ya empieza otro, ¿no? Y nada, pues eso es lo que pasó y como seis meses después me quedé embarazada, ¿no? Esto fue como pues uno de los frutos de la cruz, ¿no? Al final de la cruz hay una vida y fue como muy en concreto en nuestra hija, Miriam, que nació, Miriam que significa madre de Dios y nació, tuvo un embarazo, claro, con muchos más controles, todos tenían miedo, pero fue perfecto, o sea, de hecho, cada control me decían está perfecta, el parto igual, o sea, todo fue, fue una niña, nació sana, todo perfecto y el parto fue muy especial porque ella nació con la cabeza mirando hacia arriba, que normalmente los niños nacen con la cabeza dirección abajo, ¿no? Es la manera natural, pero hay algunos que se dan la vuelta y se llama mira estrellas, que hace que el parto sea más doloroso, dure más, ¿no? Pero miran pues hacia arriba, ¿no? Que yo enseguida, bueno, fue un signo muy bonito que nos dio Dios porque era como que en esta nueva vida que yo os doy, os invito a mirar al cielo, ¿no? Eso fue la palabra y así, De vivir la vida así mirando siempre al cielo y eso fue pues el gran regalo que es Miriam y nada, y frutos de la cruz pues podríamos contar tantos, ¿no? Uno es Miriam, luego pues el bien que ha hecho, o sea, todo este sufrimiento como decíamos al principio, ¿no? Te enseña, te purifica, te enseña quién eres tú que no tienes fe y que dependes de Dios, que sin Dios no eres nada y con Dios eres todo, entonces él te tiene que hacer comprender, a veces quitarte todo para llenarte de él porque eso es nuestro problema, nos llenamos de esto, de dinero, de que si un coche, de que si las maté, que si el vestir, que si no sé qué, yo llegué a un punto donde yo ya no tenía nada porque esas cosas ya no importaban, me perdí mi físico, se me cayó el pelo, pero para decirte, perdí todo, mi vida estaba en un hilo los primeros meses y yo era feliz, ¿no? ¿Qué significa? ¿Que el tener nada es estar feliz? No, el tener a Dios es tener todo y yo lo experimenté en el tener nada, lo experimenté realmente una felicidad que no es de este mundo, ¿no? O sea, al final, lo que hemos visto muy claramente en la misión, que la misión significa morir, ¿vale? Los que estamos en misión no somos nadie y lo que estamos llamados es a convertirnos cada día y morir, significa morir, pues a nuestras ideas, a todo, ¿no? El decir cada día, pues Señor, tu voluntad y no la mía, ¿no? Y en este proceso, pues Dios va haciendo una obra y toda esta gente que se nos va acercando y que también ha venido a las catequesis, que no entiende nada de la iglesia, ni sabe nada, pero tiene ojos y ve como, o sea, es muy importante que vean lo que anunciamos en nosotros, ¿no? Y por eso es tan importante decir nuestra experiencia y los que nos van conociendo, vecinos y todo eso, que a lo mejor nunca van a, probablemente no van a entrar en la iglesia, ¿no? Pero son salados, empiezan, y nosotros lo vemos, empiezan a, ves que tú, pues ya con una mirada, una manera de vivir, ya hay un sufrimiento que ellos tienen, pues se les aligera, ¿no? Es ese vaso de agua que a veces nos pide el Señor de darle, pues es a esta gente que se nos acerca, ¿no? Y sí, y en las catequesis, pues al final también era, es dar las catequesis de la iglesia católica, ¿no? Y a raíz de ahí, al final, pues se dice a las personas si quieren entrar en esta iglesia católica, ¿no? En esta comunidad, porque la fe no la puedes vivir sola, sino en una comunidad, y bueno, estos hasta ahora han decidido que sí, muchos no están bautizados, pero están dispuestos a hacer este camino también de preparación para ser bautizados, ¿no? O sea, ha sido toda una obra inmensa de Dios, que Dios está haciendo, ¿no? Y lo importante es, porque cómo podemos evangelizar sin vivir nosotros lo que estamos evangelizando, ¿no? O sea, es necesario vivirlo nosotros, ¿no? O sea, nosotros, y no basta una experiencia, son muchas experiencias, ¿no? Cada día, porque la fe es así y va creciendo, pero necesitamos mucho, pues eso, que Dios siempre se haga presente, ¿no? Hay un santo, ¿no? que dice evangelizar siempre y si es necesario, pues con palabras, con palabras, pero mejor, pues viviendo, ¿no? Viviendo, sí. Exacto. Sí, además vivimos en una zona, digamos, donde hay muchas sectas, digamos, la gente recibe ya mucha teoría, ¿no? Muchos evangelios diferentes, muchas Biblias diferentes, eso nos salva, Al final lo que salva es una experiencia concreta, lo que nos ha salvado a nosotros, pues contar que el Señor está presente en tu vida. Y la precariedad, pues es el gran regalo de Dios, que nos ayuda al final, pues a agarrarnos a Él y entonces si nos agarramos a Él, es donde Él puede obrar y hacer, ¿no? Pues está tan importante la precariedad y estar en misión significa tener la precariedad pegada hasta el fin, hasta que estés en misión. Eso es el regalo, o sea, lo puedes ver como maldición, pero es un regalo, ¿no? Y yo con eso me quedo tranquila, también viendo a mis hijos, porque aquí a mí es una ciudad muy pobre, muy... Y dices, madre mía, ¿no? Pero yo sé lo que Dios ha hecho y Dios, todo está en manos de Dios y con Dios mis hijos están salvados, sea lo que pase, ¿no? Pero con la precariedad al lado estamos seguros. La primera palabra que recibimos, o sea, hacemos nada más de agnostizarme, hicimos una eucaristía en casa y el cura abrió una palabra, un evangelio, y salió la palabra de Lázaro, ¿no? Que dice que va corriendo Marta y dice, señor, señor, tu querido amigo Lázaro tiene una enfermedad grave, ¿no? Que, no sé cómo era la frase, ¿no? Para que le va a llevar a la muerte y Jesús le dice, no te preocupes que esta enfermedad no llevará a la muerte si no servirá para dar gloria a Dios, ¿no? Y esto es lo que pasó, ¿no? Y yo no creo que es casualidad que fue en tiempo de pandemia, ¿no? Que es un tiempo donde parece que pues que se duda de la, ¿no? Porque el milagro de Lázaro pasó en un tiempo donde los mismos judíos dudaban de la resurrección. Pues así era la pandemia, sobre todo la primera hora y en España que fue tan fuerte era como ¿dónde está Dios, no? Tanto sufrimiento, ¿no? Pues ahí haber tenido esta experiencia pues para mostrar a la gente a través de nosotros que no somos nadie pues que Cristo ha resucitado, ¿no? Dar esa esperanza. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz para escuchar su voz. Matermundi no es una asociación, Matermundi es una familia, una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente. Te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos. Cuántas historias de sanación interior, cuántas historias de conversión, cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa. Por eso, te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio. Aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación, de esta familia, de Matermundi, puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones. Muchísimas gracias por colaborar con nosotros.